Hola mis amigos creativos, en este vídeo les quiero mostrar cómo hacer una manualidad que consiste en armar una tabla que les va a servir para aprender a multiplicar y dividir. Para esto vamos a necesitar un pedazo de cartón grande, ojalá ideal del tamaño de una hoja de blob, con eso quedaría bastante bien y puedes reciclar con otro papel higiénico. También podrías reciclar potecillos plásticos pequeños, por ejemplo, te vas a dar cuenta que te servirían bastante bien. De hecho yo hice uno de estos vídeos en mis redes sociales utilizando potecitos de comida rápida. También vas a necesitar plumones, destacadores, alguna hojita de papel, tijeras, pegamento y principalmente también scotch o cinta de embalaje. Y listo, en este vídeo te quiero mostrar cómo hacer esta tabla utilizando conos de papel higiénico. Y vamos a recortar estos tubitos en cuatro partes, lo vas a marcar primero para que te quede muy derechito y lo puedes hacer con calma. Vamos a usar tijeras idealmente, puedes usar también cortacartón por supuesto y lo marcas así de esta manera. Yo quise, como les digo, recortarlo en cuatro partes, pero si tú quieres lo podrías recortar en dos, por ejemplo, y también quedaría bastante bien. Y como ves, así voy a obtener 10 partes iguales. Esa es la idea, llegar hasta 10 porque vamos a enseñar las tablas de multiplicar hasta 10. Cabe destacar que este no es un juego para memorizar ni tablas de multiplicar, ni memorizar divisiones. Porque la idea es que los niños con este juego aprendan el concepto de multiplicar y dividir. Entiendan el proceso, en qué consiste, cómo se desarrolla, por qué multiplicar es multiplicar, por qué dividir es dividir. Que se familiaricen por completo con todo este concepto que hay detrás de multiplicar y dividir. Bueno, para esto también vamos a necesitar colocar en nuestra tablita una especie de doble letrero, en donde vamos a escribir en uno de ellos multiplicación y en el otro vamos a escribir división. ¿Para qué? Para que cuando estemos trabajando con uno, escribamos y pongamos esa parte del letrero y cuando estemos practicando divisiones, pongamos divisiones y así los niños también que saben leer puedan identificar en qué parte estamos trabajando. Ah, y como nota, pueden usar todo el color que quieran. Yo utilicé este papel kraft, pero ustedes obviamente pueden usar cartulina, papel blanco, lápices de colores, hacer las letras si quieren en computador y luego recortarlas como ustedes quieran. Usen toda su imaginación y creatividad. De repente en los videos me dicen, podrías ponerle más color, etcétera, etcétera. Chicos, yo uso los materiales que tengo a mano. Y la idea es que ustedes también utilicen los materiales que tienen a mano. Que no se compliquen, que el tema de los materiales no sea una excusa para que ustedes puedan crear algo muy divertido y útil para sus niños. Además que aprender jugando de verdad que es mucho, mucho más rápido. Tú cuando a un niño le enseñas algo a partir del juego, el niño lo interioriza inmediato, lo asocia como suyo, lo hace parte de él y aprende, pero de verdad mucho más rápido que el del modo convencional, aburrido, sentadito, memorizando. Y memorizar es lo peor. No le enseñan las tablas de multiplicar a partir de la memorización inmediata. Que primero entiendan el concepto de multiplicación y división y después que se la aprendan de memoria. Porque una vez que ya tengan entendido de qué se trata, cómo funciona, se las van a memorizar de una. Eso te lo aseguro. Y bueno, si te fijas, abajo hacemos esta especie de letrero que va a ser nuestra guía para que los niños escriban acá directamente el ejercicio. Y yo, bueno, lo dividí en estos rectángulos, puse igual. Y acá viene la parte protagonista de nuestro scotch o cinta de embalaje. Porque esto nos va a ayudar a formar una especie de pizarrita. Si no tienes scotch o cinta de embalaje, pero tienes mica transparente, por ejemplo, o plástico, también la puedes pegar en este lugar. Y vas a obtener el efecto de pizarra. Bueno, y ahora es la hora de pegar. Yo para poder colocar estos círculos, estos pedacitos de cono de papel higiénico, utilicé cola fría. Y queda bastante, bastante bien. Por eso igual lo importante es que primero marquemos. Si se fijaron, yo primero fui marcando uno a uno el perímetro de este círculo para luego poder saber dónde exactamente tengo que colocar cola fría. Y luego ir colocando cada uno de estos trozos de cono de papel para formar esta especie de espacio. Y se me olvida que no te ocurra a ti que antes de comenzar a pegar, escribe los números. Enumera cada espacio del 1 al 10. Y listo, ahora hacemos la magia y colocamos todos nuestros cubitos de papel higiénico que recortamos. Y listo, ya tenemos lista nuestra tabla para enseñarle a los niños a multiplicar y dividir de forma divertida. Y acá estoy yo, acá les muestro la creación. Si se fijan, así es de simple y nos va a salir mucho. Y ahora, ¿para qué estamos en la cocina? Porque aquí vamos a necesitar nuestro segundo protagonista para poder enseñarle a los niños a multiplicar y dividir. Y es que vas a ir a buscar lo que tengas. A mano, porotos, lentejas, garbanzos o lo que tengas. Y esto nos va a servir para poder desarrollar nuestro proceso de aprender a multiplicar y dividir. Y comenzamos. Vamos a empezar con 3x2, que es 3 veces 2. Y vamos a agarrar 2 porotos y lo vamos a repartir 3 veces. 1, 2, 3. ¿Te fijas? Y vamos a contar cuál fue el resultado, cuál fue la suma de repartir 2 porotos 3 veces, que es 3 veces 2 igual a 6. Ahora, 5 por 3. A ver cómo es. Repartimos 3 porotos 5 veces y lo vamos a comenzar a hacer 3, luego 3, luego 3. Lo bueno es que los niños se van a ir guiando por los números también y por los espacios. Y repartimos 3 porotos 5 veces. 5 veces 3. Contamos, sumamos y el resultado es 15. 5 por 3 es igual a 15. Muy bien. Ya entendimos cómo trabajar con la multiplicación. Ahora vamos a pasar a trabajar la división. Y cambiamos el letrero y comenzamos. Les vamos a explicar a los niños que dividir es el proceso inverso de multiplicar. Y que esta vez vamos a tomar el total, en este caso que es 6. Y ese 6 lo vamos a dividir en 3 partes iguales. Entonces repartimos 6 veces, vamos dividiendo en 3, en 3, en 3. Y nos vamos a dar cuenta que en cada espacio quedaron 2 porotos. Dividir 6 en 3 partes iguales, cada parte queda con 2 porotos. Entonces 6 dividido 3 es igual a 2. Siguiente ejercicio, 20 dividido 4. Vamos a tomar 20 porotitos y lo vamos a repartir 4 veces. Lo repartimos 1, 2, 3, 4, luego 1, 2, 3, 4. Lo vamos repartiendo. Y la idea es que los niños se den cuenta que una vez que los repartimos en 4 partes iguales, vamos a ver cuántos porotos me quedan en cada espacio. Y nos quedan 5 porotos en cada espacio. O sea, 20 dividido 4 es 5. Y lo vamos a escribir. Y muy bien, ya lo logramos. Puedes seguir ejercitando. La idea es que los niños vean esto de forma visual, gráfica. Que lo identifiquen, que lo miren. Aprendan el concepto y que aprendan jugando antes de comenzar a memorizar.